De rodillas te pido mi Dios Te pido que guíes mis pasos Que me vayas guiando Que me cuides a mí Solo tú no me has abandonado Yo he visto tu mano Sé que tú estás aquí Cuidándome, guiándome Jesús Jesús No me dejes, te lo pido por favor Si ves que yo Por el camino voy perdido, dímelo Solo guíame Por tu camino, por tu sendero mi Señor De rodillas te pido mi Dios Te pido que guíes mis pasos Que me vayas guiando Que me cuides a mí Solo tú no me has abandonado Yo he visto tu mano Sé que tú estás aquí Cuidándome, cuidándome Cuidándome, guiándome Guiándome Jesús No me dejes, te lo pido por favor Señor Si ves que yo Por el camino, por el camino Por el camino voy perdido, dímelo Señor Solo guiándome Solo guiándome Por tu camino, por tu sendero mi Señor Señor Jesús No me dejes, te lo pido por favor Jesús No me dejes, te lo pido por favor Señor No me dejes, te lo pido por favor Señor 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 Jesús Gracias por ver el video